Música, baile y disfraces de fiesta enmarcaban, como cada 26 de julio, la fiesta del carnaval en Santiago de Cuba. Un grupo de rebeldes contra el régimen del dictador Fulgencio Batista escogió esa fecha en 1953, año en que se conmemoraba el centenario del nacimiento del prócer José Martí para iniciar la lucha armada. Así, entre música y bala, se efectuó el asalto rebelde a la guarnición militar conocida como Cuartel Moncada. Militarmente, la acción fue un fracaso. Buena parte del grupo rebelde murió o fue hecho prisionero, entre estos los hermanos Fidel y Raúl Castro. El cuartel entonces se volvió prisión, donde estuvieron un tiempo los insurrectos, hasta que posteriormente fueron liberados, lo que les permitió continuar un movimiento revolucionario que terminó en 1962 con la dictadura de Batista. Actualmente, el Moncada, como es popularmente conocido, es una escuela-museo que en su fachada aún conserva huellas de las balas disparadas hace más de seis décadas. En su interior, armas y uniformes del histórico episodio llenan las vitrinas, mientras que en sus pequeños salones, maestras relatan la historia de Cuba y su revolución. Con información de Alejandro Ramos e imágenes de Arturo Mendoza. Enviados, Notimex. Arturo Mendoza.